¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre la ropa que hemos de ponernos en invierno para no pasar frío, sobre esta teoría de las tres capas que consiste evidentemente en llevar tres capas de ropa a través de las cuales vamos a crear un microclima entre nuestro cuerpo y estas tres capas en las que una de ellas nos va a mantener el seco, la otra va a ser una capa de protección contra el frío y la otra va a ser una capa final de protección exterior. Vamos a verlo más a fondo. Esta que me veis puesta sería la primera capa que deberíamos de llevar. Muchas veces se la conoce como una segunda piel y es que como veis queda completamente ajustada al cuerpo. No hace bolsas por ningún sitio y cumple la función principal de extraer el sudor que nuestro cuerpo genera. Por lo general utiliza un tipo de tejido que es sintético que no se queda humedecido, no se queda mojado con el propio sudor sino que lo que hace es extraerlo hacia afuera. Otra de las funciones de esta capa ya no es sólo evacuar el sudor sino mantener el calor corporal, mantener el calor que nuestro propio cuerpo genera y que no se vaya hacia el exterior. Pero esto dependerá de la camiseta interior que cojamos. No todas cumplen esta función. La primera función de la camiseta es como decimos evacuar. La segunda función depende de la camiseta. Va a ser también mantener el calor corporal. Es muy importante que esta capa sea la primera. Nos vamos a poner primero esto y posteriormente por encima nos vamos a poner los tirantes de nuestro culot. No nos pongamos primero el culot y luego esto porque entonces van a haber zonas en las que no pueda evacuar correctamente el sudor. La siguiente capa que vamos a llevar es la capa de abrigo. Es una capa en la que en función del frío que haga va a ser más o menos gruesa y es la que nos va a mantener este calor corporal que si nuestra térmica no lo hacía está así. Además es la que nos ha de proporcionar algo de calor. En función del frío que haga deberemos de coger una que sea más gruesa o menos pero siempre teniendo en cuenta la temperatura que haga y de no pasarnos de coger una que sea excesivamente gruesa lo cual nos va a hacer sudar en exceso. Este tipo de tejidos permite también evacuar bastante bien la sudor. Son tejidos muy transpirables. Por lo general no son tejidos que sean completamente aislantes del exterior que para ello vamos a necesitar la siguiente capa y es entre este de aquí y la camiseta térmica donde muchas veces nos colocaremos este maillot que simplemente cumple una función estética o en muchos casos tener algo más de hueco en los bolsillos traseros si juntamos los que tiene este de aquí y si juntamos los que tiene nuestro maillot. Es muy importante que esta prenda nos quede también bastante ceñida al cuerpo que no haga bolsas no haga arrugas ya que así vamos a evitar que nos entre el aire y se pueda enfriar el sudor que la camiseta interior está evacuando hacia afuera. Si conseguimos que nos quede bastante ajustada esto no va a ocurrir y vamos a estar bastante calientes. Esto igual no, no. Por último tenemos la capa protectora que sería este chaleco que veis aquí. Es una capa que nos protege del exterior de las inclemencias del tiempo y que no siempre va a ser necesaria. Esto que veis aquí es un chaleco para vientos. No sé si podréis llegar a apreciarlo pero el tejido de la parte delantera es completamente para vientos. Es un tejido que no permite que el viento traspase el material con lo cual no nos va a enfriar por dentro y en la parte trasera es mucho más transpirable ya que vamos a ir la bicicleta nos va a dar el aire de frente y en la parte trasera no necesitamos que lleve este tipo de protección. Esta prenda puede ser prescindible si la ruta que vayamos a hacer es una ruta en la que no van a haber grandes bajadas en la que no vamos a coger mucha velocidad ya que se trata de una prenda que por lo general no transpira y a la que rompamos a sudar nos va a hacer que todo lo que llevemos debajo quede empapado. De modo que solamente la vamos a utilizar cuando bajemos, cuando cojamos mucha velocidad nos la colocaremos. Es una prenda que realmente abulta muy poco si la llevamos recogida. Lo hacéis un churrillo por la mitad, lo hacéis otro churrillo por la mitad y lo dividís. Como veis cabe en un puño con lo cual lo podremos llevar en el bolsillo de nuestro maillot no nos va a molestar y en el momento en el que vayamos a hacer alguna de estas cosas nos colocaremos esta prenda pero no sólo hay chalecos para vientos también los hay con mangas largas o nos podemos encontrar con el impermeable. Esta prenda si bien es cierto que es una prenda que cuando te la pones te aísla por completo del exterior ya que es su principal función que todo el agua no cale hacia adentro no permite transpirar hacia afuera de modo que si nos ponemos por la mañana cuando salimos a las 8 de la mañana el impermeable y empezamos a sudar todo el sudor se va a quedar en la ropa que llevamos debajo y se va a quedar empapada de sudor de modo que al igual que pasa con el chaleco para vientos va a ser una prenda que vamos a llevar única y exclusivamente en caso de que llueva. Y esta es la teoría de las tres capas una primera capa como hemos hablado para mantenernos secos una segunda capa para mantenernos abrigados y una tercera capa que sería este chaleco o impermeable para mantenernos protegidos del exterior. Lo bueno de esto es que la teoría de las tres capas es aplicable a cualquier tipo de deporte al aire libre tanto si hacemos ciclismo como si lo que hacemos es correr nos gusta salir en moto o andar pero deberemos de variar el grueso de cada una de las prendas en función de cuál sea este deporte. Evidentemente si salimos en moto las prendas deberán de ser mucho más gruesas ya que vamos a coger mucha más velocidad y la sensación térmica va a ser inferior mientras que si lo que hacemos es caminar por la montaña con unas prendas más finas podamos estar a gusto y estar cómodos. Un consejo a la hora de lavar la primera capa y la segunda capa es no utilizar suavizantes estamos hablando de tejidos que son muy técnicos especialmente los de esta primera capa para evacuar el sudor que van a perder todas sus propiedades si utilizamos suavizantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo algo que podemos poner en práctica como hemos dicho en cualquier deporte muchas gracias por verme y como siempre nos vemos muy pronto